¡Shh! 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 Rebeca tu guitarra ¡Shh! 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 Desde Costa Rica ¡Shh! ¡Helados! Lleva el chimichurri Ceviche a cinco pesos ¡Soles! Copertón Por sólo quince pesos ¡Soles! Tranquilo pero seguro Eso decía yo Queriendo vivir la vida Cero preocupación ¡Ahhh! ¡Ajú! ¡Ajú! Tomando lo que haya Comiendo lo que hay Disfrutando del momento Si me estaré mañana ya veré ¡Ay! Ya veré Tranquilo me quedaré Tranquilo ahí estaré ¡Yeah! ¡Ay! Ya veré Tranquilo me quedaré Tomando ahí estaré Yeah, yeah, yeah Pichita el team Can play, can play, man Mirada fija y vacía Sin mucho pensar nomás Viviendo en la manigua Durmiendo a orilla Durmiendo a orillas del mar Viviendo donde mi mamá Comiendo yo sin pagar Disfrutaba día a día Sin pensar en el mañana ¿Y por qué será? ¡Ay! Ya veré Tranquilo me quedaré Tranquilo ahí estaré ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ay! Ya veré Tranquilo me quedaré Tranquilo ahí estaré ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Más de la vida Te cortaron Ella pasó sin avisar Su caminar tenía rima Y su carita me volvió loco Hasta que llegó ¡Ah! Ay, ya una bella ilusión ¡Ay! Que me ha dejado bien flechado ¡Ay! Este corazón ¡Ah! Hasta que llegó ¡Oh! ¡Ay! Una bella ilusión Que me ha dejado bien flechado a este corazón que me ha dejado bien flechado me flechó este corazón reggae yo la vi caminando bajito y no me pude contener me le acerqué para decirle y le dije hacia el oído vente pa' acá que te voy a regalar este corazoncito hasta que me llegó hasta que me llegó coño hasta que me llegó hasta que me llegó hasta que me llegó una bella ilusión hasta que me llegó esa nena me tumbó hasta que me llegó una bella ilusión hasta que me llegó esa nena me tumbó y yo la vi te vi caminando niña sudando las marquitas por eso hasta que me llegó una bella ilusión hasta que me llegó y esa nena me tumbó y esa nena me tumbó y esa nena me tumbó y esa nena a mí me tumbó me puso medio loco y aquí me quedé llorando y por eso hasta que me llegó una bella ilusión hasta que me llegó y esa nena me tumbó y esa nena me tumbó cuando me la cante vos te aguanta ahí te digo por eso nos vamos hasta que me llegó una bella ilusión hasta que me llegó y esa nena me tumbó hasta que me llegó una bella ilusión hasta que me llegó y esa nena me tumbó y esa nena me tumbó ¡oh!